Y felicidades por su nuevo cargo, deseando lo que le vaya a todo de la mejor manera posible. Hoy han tenido el gusto de visitar a una torre, pero he estado seguro. Pero espero que tenga la ocasión. A la lucha contra el cambio climático, como va a decir. Ha sido perfecta para hacer la primera reunión de consultas políticas y hacerlo grande. En cuanto a la evaluación de los países de renta media.